Estamos acá en una capacitación que se llama Ayudas para Aprender, iniciativa de la Subsecretaría de Educación del Área de Discapacidad. Lo que queremos hacer es anticiparnos un poco y ayudar a los alumnos que están dentro de las escuelas y a los docentes, alumnos con discapacidad y a los docentes, para tener herramientas para trabajar en el aula. Eso es muy concreto lo que estamos tratando de hacer, hablamos un poco de la generalidad de cada discapacidad, pero lo más importante es tener herramientas para el día a día en el aula para trabajar con todas las discapacidades. Y bueno, formamos un equipo de personas, todos profesionales, especializados uno en cada área, y bueno, esto enriquece muchísimo el mensaje y todos los conocimientos que se dan en la capacitación en este caso para trabajar en los jardines de infantes. Son muy distintas las discapacidades, son muy distintas. En el caso mío la discapacidad es auditiva, en las escuelas especiales se trabaja con lengua de señas, que es la lengua propia de la comunidad sorda. A la discapacidad auditiva se la considera, dentro de una mirada sociocultural, se la considera incluida dentro de una comunidad minoritaria, como una con su propia cultura, y en general en las escuelas y los jardines no se conoce la lengua de señas y se la considera un recurso, una estrategia como para llegar a la enseñanza de la lengua oral o de la alfabetización. Hoy por hoy el chico que está integrado va tres días a la escuela especial y dos días a la escuela donde lo integra. Entonces complementa las 20 horas de educación toda la semana. A su vez, de acuerdo al inicio del plan de integración, se evalúa mediante el primer trimestre, de acuerdo a la evaluación del alumno, se le va incorporando más días a la escuela que lo integra y luego se le va sacando horas de sede. Entonces se empieza a incluir en la totalidad los cinco días de la semana. En el caso de discapacidad visual, después en los diferentes casos se va evaluando.